Que para chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Skin Club Y hoy os traigo Algo nuevo, divertido, porque Porque, como es el evento este de Star Wars, y hoy es el 4 de mayo, el día De Star Wars, día internacional Star Wars Día de Star Wars, sí Porque es el día del hashtag este MayTheForceBeWithYou Pues mayo es May Y el 4 pues Forz Y ese es el día de Star Wars, chicos Entonces, me he puesto por aquí un vídeo de risa Y si me río Si consigo que me ría el puto vídeo Que va a estar complicado, porque yo si quiero Me callo, vale, me tiene que dar mucha Gracia para yo reírme, pues vamos a ir a Actualizar, y tenemos aquí, ya preparadas Estas Estas 6 skins De 100 euros y pico cada una Y lo que vamos a hacer va a ser un upgrade súper arriesgado Vale Probablemente pierda todo, los 800 euros Pero bueno, es lo que hay Iremos aquí a por precio, a por 10 A por 5 mínimo Más que ya un plugin con estos Para depositar, antes de ir con el vídeo Le dais click al más Tenéis Visa, Truth, League o las API, Mastercard Las 15, Counter Strike Link en la descripción Vale un 10% de bonus al depositar Con mi link Hay un sorteo activo que lo vamos a dar ahora Inmediatamente Y tenéis también la tarjeta de regalo Y tenéis también la tarjeta de regalo Ha escrito monedas Y poquito más por aquí Ya sabéis, link en la descripción Puta madre Tenemos lo del evento, como he dicho al principio Que os van a dar muchas recompensas y tal Y algo nuevo que han puesto en este evento Es que los tickets que abramos Ya no hace falta como antes Como anteriormente en otros eventos Que tienes que comprar los tickets tú mismo Ya los tienes Ya los tienes Una vez abras estas cajitas que te dan puntos Ya vas consiguiendo punteles Venís aquí a sorteo Tenéis los tickets abajo Depositamos Creo que es máximo 500 Me han dicho Y a mí no me deja porque soy creador de contenido ¿Vale? De la página Entonces lo que significaría es que Sería bastante injusto para vosotros Que, coño Depositáis aquí en conseguir tickets y tal Y que venga yo Y me compre aquí un millón de tickets Pues sería bastante injusto Entonces lo tenemos quitado Creo, por lo menos yo Aquí no veo ningún otro creador de contenido O sea, que bien Tenemos lo del evento Que esto es lo de siempre Los niveles Que han cambiado bastante la interfaz Y ahora está bastante guapo Y aquí hay unas cajitas Que podemos abrirlas Si os apetece Y ahí está la clasificación Que esto está muy guay Porque si depositáis Más de 350 euros Por ejemplo Entraéis ya aquí En estas skins gratis Directamente Con los puntos que estamos ganando ¿Vale? Vamos a ver este vídeo Que no tengo ni idea lo que es He visto un minuto y medio Eh, pantalla completa por favor Y... Va a ser complicado Que más gracia, ¿eh? Pero bueno Vamos a dar a intentarlo A ver, yo Mi punto débil son los memes De los pibes contra pibas O algo así Tipo TikTok Me hace mucha gracia, ¿vale? Pero... No creo que me rea Con este vídeo La verdad Nosotros porque como humanos Con razonamiento abstracto Necesitamos entender Asimilar Encontrarle un sentido O finalidad Para justificar Nuestra existencia Cuidado con estos ¿Qué estás haciendo? No, Mickey Me voy a caer Nooo Hostia puta ¿Por qué me he rido Con esta gilipollez, tío? Tú, sigo atrasado No hace gracia ¿Qué cojones, tío? Buah Es que el contexto De perder dinero No sé Me hace gracia ya, tío ¿Cómo me he rido Por esa gilipollez, tío? Me cago en la puta Habría el vídeo de CSGO Habría el vídeo de CSGO Pero es que no he encontrado Ningún vídeo gracioso de CSGO, tío O sea, no hay No existen 1800 euros Se nos van a ir 100 pavos Bueno Y si toca un modo bloco aquí Por favor Dime que sí Una alegría Una alegría, por favor Una alegría, una alegría Uy, sí, Dios mío Hubiera sido el mejor vídeo de la historia Me cago en la puta Los siguientes van a ser por 10, eh No me jodáis A ver, Alejandro ya Me voy de la clase Sí, sin problema Es que Es que mi perrito este Se siente mal Y lo voy a llevar a la taquería Vaya, vaya, vaya Las mascotas también son muy importantes ¿A la taquería? Sí, sí, profe Ahí voy, y muchas gracias, eh Lo voy a llevar a la taquería No, de nada Bien Entonces Aquí el discriminante vale 0 Y al taquería ¡No! ¡Mi perro! ¡Probe! ¡Pasad! Yo creo que me he reído, eh He visto el bar Y es que no tengo que hacer ni una puta mueca, tío Ni una puta mueca No me vale No me vale el típico vídeo que haces así Carcajada, no Una mueca y me voy al puto suelo Por 20 2.000 pedazos de clonchos Se van 100 5% Molaba cambiar a la izquierda, ¿no? Otra vez como la de antes No, por favor Uy, Dios mío, tío Ya se me va a quitar la tontería de reírme Ya se me va a quitar la tontería de reírme, macho Yo, ¿cómo ha sido, mi chico? Se me va a quitar la tontería de reírme Yo, ¿Ves eso, Plane? Ahora aguantamos Oye, mami, ven, ven, ven Diga, ya No me diga ahí mami, dime hermana Mami, diga algo, diga algo ¿Eso es tu hermana? Mami Voy a hacer una fiesta de Navidad que me invitaron Y ahorita me voy a pendejer una gringa ¿Cómo? Merry Christmas, pendeja Thank you Camila a los españoles, estúpida Estabas, chicos Este no ha sido nada, no me jodáis Uff, los memes que me matan Son los de los animes, tío Saca la pizza del horno Seguí para algo Podría ser yo, pero exactamente Hola, hola, hola Hola, hola Tío, tío, de verdad Es que no me esperaba nada que se cayera por atrás, tío Me cago en la puta Oye, de verdad Skinclad Primero aquí, luego aquí Me he tomado por culo, mi niño Bueno, ya me he perdido un 300, eh Cuidado Cuidado que la broma ¿Qué es esto? ¿Hasbuya? Un niño ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No me va a hacer gracia Ni de coña me va a rir Detá sea no hay ¿Cómo es esto? No, 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 no No, permíteme Sal es darle sal Sí, para que sepa sal Está bueno Permíteme Es que ustedes me tienen miedo a la sale Verás ¿Eso es real? ¿Eso es real, tío? ¿Qué cojones? Tiene que ser un montaje, tío No me lo pongo, versión 31 Oye, con esto ya sí que voy a hacer por 10 Tú, que me queda nada, ¿eh? Joder, de verdad Ni uno, tío Hostia, medusón que se venía para casa Vaya a dar 100 mil mi primo ¿Cómo? Abajo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, este no ¡Qué contento estaba el perro, tío! ¿Qué es eso? ¿Es un mono? No era un mono No era un mono Es que tenía un pie raro Estoy funadísimo El montapuercos, tú ¡Para la casa! A ver, estoy cortando las partes en las que son puta mierda Si veis que me hable todo el rato en el vídeo No sé cómo quedará lo guaitao Pero que sepáis que es porque, joder Estoy cortando las cosas ¿Qué es eso? Un perro de mierda Chugawa Vale, ostión que se ha dado No me hace gracia ¿Qué es esto? Venezuela No Verás la hostia Perú Perú tiene algo en el medio, ¿no? Debe de hacer un reaccionando a banderas A ver si me las sé todas ¿Qué es esto? Ah, gato mítico, tú Qué gato dan facera, tío Más gracia Cristiano, el bicho Los mensajes Eh, bicho Bueno, chavales No me hace gracia ya ninguno más Tenemos estos dos No sé muy bien qué hacer con ellos, la verdad No sé muy bien qué hacer con ellos Me gustaría ganar dinero el día de hoy Me estaría bastante, bastante bien Pero... Está complicada la cosa, ¿eh? Dos euros nos quedan por aquí Es que me la tengo que jugar Me la tengo que jugar aquí a un lugar de gordo Por cinco ya son locura Esto se irá a recuperar prácticamente 45%, vamos a hacerlo así Como hemos venido Y a tomar por el puto culo Tenemos otros intentos para hacer esto Está bien, ¿no? Los intentos Venga, va La idea era reírme Pero es que no hay ningún puto vídeo De verdad, pasadme vídeos al Gmail Al Instagram Al Twitter Donde sea Y hacemos más vídeos de estos Porque son la hostia, la verdad Son la hostia Yo cuando lo veo de otro youtuber Me descojono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pero es que me descojono Por la cara que ponen ellos Entonces Pues... Pues eso me da gracia Espero que a vosotros también Que os haya hecho un poquito de gracia alguno Derecha Yo de serio Yo de serio Caramba, me trago el tuz Me voy con menos mil euros Tenía mal que haber cambiado ¡Brrr! Qué asco de vida, chaval Ni uno Ni uno, tío Tranquilos Tranquilos, tranquilos Estoy aquí teniendo premios Venga A ver si nos salva las cargas gratis Y... Y pongo unas tres cositas Tengo que haber ganado el sorteo, eh Importante, chavalitos Vamos a ver si se ha ganado el sorteo, eh Y damos el sorteo, eh Lo damos al final del vídeo Porque siempre lo digo al principio Y la gente solo entra Para ver si le toca a la armita Y se pira del vídeo Eso está feo Está feo, chicos Y empieza ahora el City Madrid Que va de mierda Mañana El vídeo que os traiga Puede ser O muy feliz O asqueado de la vida No voy a poder ni dormir esta noche Como pierda el City Vamos a ser 4% Que recupero todo Atención 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 Va bien, va bien Frena, 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 frena Ay, Dios mío Que recuperamos Se pasa otra vez Nah, he tenido una mala suerte El City He tenido una mala suerte Mirar eso Mirar eso Ah Ah Qué cosa, hijo Ay, Dios Vamos a dar suerte Bueno Aquí lo tenemos a Memperium Venga Creo que era Hostia De Skinkas Creo que era esta Asimov Con sus pegatines de Navi Eh Gásatelas, amigo Si era esta Pues lo siento Ahora mismo No sé qué vídeo era Pero bueno, da igual Para adelante, amigo Venga Es que si no Asimov Estaba a 60 povos Disfrútala, campeón Gracias por participar con mi link Mejor del mundo Let's go Me ha salido suelo en la cara ¿Lo ves? Wow Se ve hasta el reflejo de la cámara Bueno Así que nada, chavales Aprovechar el evento de Skinkas Depositar ahí vuestras cositas Y tal Unidos ahí a los eventos A los sorteos A todo esto Con mi link en la descripción 10% de bonus Recordadlo Nos vemos en el siguiente vídeo Skinkas Que si viene un videazo espectacular Nos vemos ¡Gracias!